Una vez que me posicioné como vicario de este cantón, pues el padre anterior, el padre Víctor Cabrera, dejó unos fondos en favor de nuestro cantón. Y una vez que conversamos con el arzobispo, hicimos una planificación para trabajar. El primer paso fue, pues, acondicionar toda la casa de pastoral. Luego de eso fue el trabajo que iniciamos, que era fundamental aquí en la iglesia de Girón, hacer la capilla al Santísimo. Después que hicimos la capilla al Santísimo, seguimos el proceso, hacer la sacristía y algunas remodelaciones en la iglesia. Y luego creímos conveniente restaurar todo el convento, que ya lo hemos hecho, que quedó prácticamente nuevo. Y el siguiente paso fue hacer un despacho parroquial. Todos sabemos que el cantón Girón es un pueblo religioso y hay mucha gente que visita y necesitan una atención más cómoda. Y teníamos el despacho a un costado. En la primera parte está todo lo que es el almacén religioso, un servicio para la gente. Ventas de cristos, de rosarios, de medallas, de vino, de hostias. Es un servicio a esta zona. Y luego tenemos también el despacho de la secretaria, donde está toda la documentación. Fede bautizos para partidas de matrimonios, para anotar la misa, todo. Y este es, en cambio, el despacho del parroquial. Ha sido una obra que hemos venido haciendo con los fondos que hemos tenido. Tenemos una bodeguita donde están todos los documentos. Queremos mantenerla porque está la historia de este cantón. Y eso esperemos que lo vengan manteniendo. También así como las joyas del Señor, tenemos una caja fuerte, todo guardado. Porque es parte de la tradición, costumbres y devoción de este cantón. Prácticamente es después de 1700, desde 1750. Porque Girón fue el centro, el centro de toda esta zona sur. Imagínense que San Fernando, San Isabel, que era Chavarurco, Nabón, lo que es Oña, eran anejos de Girón. Ahora el siguiente trabajo es los altares de San José y el corazón de Jesús. Y luego, pues, luego iremos en cambio ya para el siguiente trabajo que sería, luego de noviembre, después de las fiestas del Señor, el alumbrado interno de la iglesia y la amplificación. Vamos a ir siguiendo un proceso, pues ahora ya con la autogestión, con lo que van ayudando los devotos, los prios. Como ustedes saben, semana tras semana informamos quienes nos ayudan. Y eso vamos haciendo obras además de mantener este convento. ¡Gracias!